¡Muy bienvenidas! Sean todos y todas bienvenidos a esta colección de charlas que son el preámbulo para que hagamos conciencia sobre la diabetes y nuestra epidemia en México y la pandemia mundial de sobrepeso y obesidad. El día 14 de noviembre se ha nombrado el Día Mundial de la Diabetes y es muy bueno que en México empecemos a hacer conciencia sobre esta enfermedad y cómo la podemos prevenir cuando sea momento y cómo la podemos tratar cuando ya esté presente y la diabetes tiene muchas complicaciones. Entonces, ¿cómo podemos también tratar precozmente las complicaciones para que estas no nos lleven a la muerte? Como todos sabemos, en México nos gusta mucho comer y eso está muy bien, pero a veces no comemos lo adecuado y pues estamos mucho tiempo sentados, ya no hacemos ejercicio. Entonces, esto nos ha llevado a tener este déficit entre lo que entra y lo que sale y entonces esto produce sobrepeso y obesidad. Y en México aproximadamente uno de cada siete adultos estamos en sobrepeso o en obesidad. Entonces, con estas charlas pretendemos tratar de explicar y acercar a ustedes qué implica esto del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. La Facultad de Medicina, junto con el Instituto de Fisiología Celular y la UNAM en general y la Secretaría de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México estamos muy preocupados por estos problemas y por eso los invitamos a las charlas que ahora vamos a presentar y la semana que entra, el domingo 21, los invitamos también a la caminata por la diabetes que va a ser en el Jardín Botánico de la UNAM y que es una oportunidad muy bonita de estar en la naturaleza y de caminar un poco. Cada quien puede caminar lo que quiera, no tiene que hacer el recorrido completo. Vamos a tener marcas y cada quien puede caminar hasta donde quiera. El chiste es que cada quien camine un poco y empiece con una rutina de caminar todos los días un poco y llegar a media hora o a 20 minutos, cuando menos, diarios. Esto nos va a ayudar a tener un mejor metabolismo, esto junto con la corrección de la dieta y pues sería un cambio de vida pero que va a valer la pena porque va a hacer que todos nos sintamos más y que tengamos una actitud de prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Sean todos bienvenidos. Gracias, doctora Ibiarte. Buenos días a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en este día tan especial. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes. Se sabe que la diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre y por alteraciones en la producción de insulina. Constituyó uno de los principales problemas de salud en México y en el mundo. Es una de las primeras causas de infarto, enfermedad vascular cerebral, muerte prematura y la principal responsable de ceguera y amputación no traumática. Estas complicaciones pueden prevenirse o reducirse por medio de estrategias e intervenciones poblacionales y multisectoriales. Con el empoderamiento del personal de salud y del paciente, adoptando estilos de vida saludable, con tratamientos accesibles y mejor atención integral en los servicios de primer nivel. Por lo anterior, con el objetivo de concientizar de forma activa sobre la prevención y la atención de la diabetes en México, a partir de mensajes positivos y actividades recreativas para el público en general, en nombre de la Facultad de Medicina de la UNAM, me complace junto con la doctora Marcia Ideal darle la bienvenida este domingo a las ponencias sobre diabetes. Deseo que la información que nuestros especialistas han preparado para ustedes sea útil para su bienestar integral. Me despido, no sin antes hacer una cita con ustedes para el próximo domingo 21 de noviembre, para que juntos hagamos la primera caminata por la diabetes UNAM 2021. En el Jardín Botánico de la UNAM, ubicado en la Ciudad Universitaria, a las 9 de la mañana. Por mi raza, hablaré el espíritu. Comenzamos.